Hoy que hace frío más de extraño Y mis espaldas lo repiten Pues necesito de tu abrazo Que es dulce o que era aquí en mi nido Hoy que hace frío más de anhelo Pues mis cobijas saben frías Recuerdo tantas madrugadas Uniendo tu cuerpo y el mío Hoy que hace frío más te quiero Mi habitación está en silencio Le pongo leños a mi hoguera Más falta el fuego de tus besos Hoy que hace frío más extraño Mis noches se hacen imposibles Se hace un vacío tan inmenso En el lado de tu almohada Hoy que hace frío más de extraño Más te anhelo Más te quiero Más te anhelo 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 Gracias por ver el video